utilizar métodos como de full text, de tratamiento del texto y los métodos simples no bastan métodos simples son como encontrar todos los textos que contienen tal palabra pero también queremos encontrar textos que contienen como una frase o que contienen una palabra o no la otra y también otro problema es dar como un score entonces en MySQL o aquí pongo la computación de MariaDB que es un fork libre de MySQL hay un método para añadir servicios a los textos con esos métodos se pueden utilizar como operadores como el plus, el minus, el plus para dar más importancia a una palabra el minus para eliminar una palabra, es decir, queremos los textos que no contengan esta palabra y bueno, hay más posibilidades eso es necesario para cada motor de búsqueda cuando tenemos más de mil o diez mil documentos y para utilizarlo es bastante simple hay que añadir como un index a nuestra tabla eso funciona tabla, eso funciona tabla per tabla y bueno, se puede añadir un index especial, un tipo full text y después se va a buscar en la tabla simplista comandos como, bueno, se llaman match, match against y les debo leer la documentación no nos vamos a utilizarlo mucho en este taller sino que existe un plugin para SPIP que añadir los index a los textos y los textos y los textos y los textos y los textos así que no hay que hacer un error de la tabla simplista para la tabla simplista yo quería también presentar otra herramienta que se llama Sphinx Sphinx Search porque cuando uno tiene muchos datos a veces parece que es bastante difícil configurar el servidor SQL así que se pueden utilizar otras herramientas y Sphinx es muy práctica y muy rápido el principio es bastante simple se le manda información del mismo tipo de full text y después sirve de motor de búsqueda muy rápido es muy rápido y la interfaz de la API, la interfaz de programación es la misma que la de MySQL se puede utilizar como cliente MySQL para hablar con Sphinx se puede utilizar para mandar datos y para sacar resultados y también se puede añadir atributos a los documentos y los atributos indexan lo mismo y lo bueno de esto además que es muy rápido es que puede darnos lo que se llama facetas es decir con nuestra búsqueda nos da cuántos resultados están con cada atributo eso es una faceta y así hacen en los sitios de comercio electrónico para hacer grupos de resultados por precio o por tipo de material o por ejemplo si por ejemplo buscamos un disco duro nos va a hacer como grupos por tamaño del disco duro y para textos serían grupos por fecha por año por ejemplo por autor o por palabras claves por tipo de texto por topics que Carlos va a introducir un poco nosotros el grupo este para hacer un análisis de texto y sacar asuntos de los veros textos les he escuchado un poco como nos he hecho hoy de qué se trata este instrumento. Jessica Libri en Python es un libro respecto a Python establecido por Radima Rejurek que es un checo de la República Checa que ha hecho como tesis de doctorado al desarrollo de este instrumento. Por lo que yo he entendido ha tratado de solucionar un problema en análisis de texto en lengua natural que es el poder trabajar sobre colecciones de datos enormes. Hasta al punto de ser infinitas. Con las nuevas tecnologías como nos explicó Philip ahora tenemos a disposición nuestra colecciones de datos virtualmente infinitos que se llaman como Websites Datos que son de verdad colecciones infinitas. Y lo que hizo el desarrollo de Radima fue encontrar una solución a este problema. ¿Y de qué se trata Jensen y cómo funciona? Aquí podemos ver un poco más tutorial para explicar un poco como funciona. Bueno, la análisis natural language processing que es procesamiento de lengua natural como está hecha en Genesim es muy interesante porque se pasa simplemente sobre procesos matemáticos y aritméticos ya en la línea entonces lo que podemos empezar a considerar una serie de documentos infinita pero en este caso para el ejemplo hacemos simplemente una lista de documentos y cada elemento de esta lista que se ve ahí lo que podemos aumentar un poco. cada lista de estos documentos que sean documentos serían podrían representar en un caso real un entero artículo de periódico por ejemplo y esta lista de documentos tenemos que en alguna forma dividirla en palabras simples en lista de palabras y esto se llama la tokenization o sea dividir el documento en tokens el token sería la palabra nada más entonces para hacer esto con varias funciones lo muy interesante de Jensen es que te deja la libertad de crear tokens de la forma que tú quieres es decir que la relación que se hace sobre los documentos que tenemos en nuestro caso son los documentos de periódico del mundo de matriz te deja filtrar estos documentos como tú quieres no te da una forma específica y esto es importante porque simplemente se puede utilizar el instrumento para cualquier utilizo entonces podemos ver que a partir de la lista que tenemos aquí documents llegamos a una lista aquí abajo que es esta que sería la lista de los documentos divididos en palabras tokenization es una lista de listas de palabras muy bien lo que se hace a seguir sería crear un diccionario diccionario es simplemente la lista de todas las palabras que aparecen en todos los documentos y a cada palabra se le asocia a una idea y el diccionario es muy importante porque optimiza todos los procesos de análisis de los textos y aquí entonces hay un ejemplo de cómo se crea cómo puede aparecer un diccionario entonces puede reconocer cada palabra cada palabra es la misma de las palabras que aparecen aquí en los documentos y a cada una de esas palabras se le asignan simplemente un video esa es una función que tiene Jameson no tenemos que pensar nosotros en lucidez que vamos a decir nada más entonces después lo que podemos ver es que podemos aquí con una serialización del corpus se arma un corpus que es una representación vectorial es una matriz que representa noméricamente las palabras de la literatura de la corrupción de los documentos y en particular lo que representa es cuántas veces cada palabra aparece dentro del documento entonces la lista que tenemos aquí es una lista con dos ideas de cada palabra y cuántas veces aparece esta palabra en este caso el primer elemento de la lista tenemos la palabra con el deseo que ahora no me acuerdo que la verdad el deseo es serving no computer si la palabra computer en el primer documento es una vez y así siguiendo la palabra con el uno pero es una vez la palabra con el dos o por es una vez cuando no hay ninguna ocurriencia de la flambra cuando no no puede la palabra para nada simplemente se lo omite no se pone todo así de eso así sea una matriz y con esta matriz como he dicho el trabajo de este desarrollador fue optimizar la creación de estas matrices porque ya había muchos métodos que dividían los documentos en todo que han sido sonalizaban pero lo que él ha hecho fue crear un instrumento que pueda con una interacción hasta idealmente infinita alimentar los diccionarios y alimentar los corpus para poder sacar informaciones entonces aquí un ejemplo de una clase que sería esta una clase que simplemente acepta como input una director en este caso un texto y crea como generador el diccionario de un corpus nada más entonces aquí simplemente enfrentando suscriptores el mismo resultado que nosotros también hemos implementado pero en este caso ha sido implementado de forma como generador de forma literal ok perfecto cuando se tienen estas matrices entonces la presentación numérica de la colección de documentos que se llama corpus y la lista de palabras con sus ideas que se llaman el diccionario y el diccionario se pueden hacer elaboraciones matemáticas esto es muy interesante pero creo que al principio no había entendido cómo funcionaba yo pensaba que este programa tenía una sorte de forma de idiomas y significados en cambio lo que hace Jensen es hacer cálculos estadísticos muy brutales con la álgebra de Inar sobre las ocurrencias la cantidad de veces en las cuales cada palabra aparece en un texto entonces es agnóstico de los idiomas no tienen que conocer ningún idioma específico una cosa que necesitamos para utilizar y esta si necesita conocimiento de idiomas es una lista de palabras inútiles digamos desde el punto de vista de los significados de los temas con las cuales podemos quitar estas palabras de los varios documentos y esto es una operación que creo que aquí nos hemos hecho por eso podemos hacer este punto en nuestros scripts que son entonces aquí tenemos Corpus Viver ok perfecto aquí bueno no está evidenciada la sintaxis no está bueno pasamos a otro tutorial que todo esto es más ok sin la sintaxis evidenciada es un poco ¿cómo se evidenciaba la sintaxis? bueno aquí es lo mismo que hemos visto antes la lista de documentos con sus palabras y aquí hacemos una stop list la stop list de la que les estaba hablando ahora aquí pueden ver en esta parte una lista simplemente de palabras inútiles que vamos a quitar del texto son palabras que simplemente van a ensuciar la simulación no van a añadir ningún tipo de significado a lo que queremos extraer entonces en este caso es una stop list hecha en inglés entonces como se estaba tratando de decir cuando hacemos una stop list es el único momento donde tenemos que conocer el idioma porque la stop list depende del idioma en este caso el inglés son los artículos y otras reproducciones y hay stop lists para francés y otros nosotros hemos encontrado bueno Phil nos ha dicho que el proyecto del parque PNLTK que es el National Language Bookkit que ya se ha visto tiene sus propias stop lists una colección de algunos idiomas y nosotros estamos usando estas para el análisis de nuestros textos pero de hecho la stop list es una cosa hasta arbitral que podemos implementar de la red y de como queremos de acuerdo a lo que queremos buscar dentro de un texto y aquí después esta es la implementación tal cual del tutorial aquí también se quitan los textos de acuerdo a la frecuencia es decir que es importante y después aquí se habla Dictionary con este método Dictionary ok token 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 Dictionary era lo que hemos visto creo que donde están los cilis aquí token token Dictionary ok y los vectores después una vez que tenemos esta matriz es una cosa interesante que podemos aplicar transformaciones sobre estas matricias que serían como filtros una de las transformaciones iniciales que se hacen sería este tipo de transformación TF y F que sería esta puede ser term frequency inversa document frequency se hace se mire la frecuencia de las palabras dentro de todos los textos y se la pisa se pisa esta frecuencia al inverso con la frecuencia de los documentos es decir que las palabras que ocurren pocas veces dentro de la producción de documento se asume que sean más importantes que contienen más más información más sentido las palabras más raras son más importantes porque como que son más únicas dicen algo de verdad significativo en cambio las palabras más comunes son pesadas menos entonces ese es el primer filtro que se aplica sobre la matriz que hemos visto antes y después se aplica otra transformación que es el LCI que por lo que yo he entendido trata de reducir la dimensión de esta matriz de palabras de todos los documentos y esto hace modo que se optimiza la velocidad de la computación y a partir de esta este método de LCI también tiene la capacidad de extraer tropics serían los asuntos de la colección de documentos es decir que hace un mero caldo estadístico y crear colecciones de palabras que según el algoritmo tienen que ver con el mismo tema y las ordenan con sus ideas entonces creo que aquí esto llega hasta los topics que se siente poco o si no podemos entrar a Corpus Builder entonces es un ordenanza de Corpus Builder simplemente ahora hemos implementado nuestro nuestra escrita que hace todo esto que les he mostrado ahora se llama Corpus Builder de los que quieren probarlo está en el BitLab dentro de nuestra carpeta de trabajo que sería en el depo y todavía están en testes porque los vamos terminando ahora el script tiene su help para saber qué argumentos pueden darles y en este caso el script funciona con tres parámetros por un momento impultir menos impultir que apunta a la carpeta que continúa en la colección de documentos que quieren analizar en este caso nosotros tenemos dentro de documentos que era recurso que usos después cop cop después hay otro cuadro que es el formato de los documentos que estamos analizando en este caso implementando formato texto en el caso tenemos documento texto puro o formato json en el caso del formato json por el momento estamos haciendo algunas asunciones hipótesis de una forma donde el contenido se llama como clave contenido y donde el idioma se llama como clave bioma un mayúsculo no sé no sé cómo sabe tratar no sé cómo sabe y después el idioma que sería el idioma en este caso de transformar en inglés y lanzando esto lo que hace es agarra la colección de todos los documentos crea el diccionario crea el corpus y te da una lista de los topics que debe estar aquí arriba lo veremos un poco como que está activado el blog tiene más infinito de cosas a ver si logramos a ver sobre los topics que está en este caso de la selección 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 Gracias. Ok, aquí están los topics, que serían los asuntos de los documentos. Los topics los presenta con una lista, con ideas, cada asunto que encuentra está numerado con una idea, y te presenta simplemente una lista de las palabras que según el algoritmo componen este asunto. Y en este caso, no sé si se vea algo, podemos aumentar un poco las dimensiones. El topic… Este topic uno, por ejemplo, se compone de las palabras macedo… ¿Maced? ¿Algo más? Kósovo, Albina, Yugoslavia, Macedonia, Yugoslavia, Albina, Nato… Se puede encontrar de alguna forma un patrón que den estas palabras como un grupo común. Y a veces las palabras que cuenta, que asignan a un asunto, no siempre tienen algo que ver entre ellas, y en este caso, asumimos que la asignación sería mal o hace falta más datos. Que ahora estamos trabajando con una colección de 500 datos que nos han entregado un grupo de datos, pero tienen varios idiomas, entonces no estamos analizando en una única vez los 500 y más documentos, sino que los estamos dividiendo por idioma, y por eso, como argumento de input, tenemos que darle el idioma, y en este caso estamos analizando solo los documentos de los datos, que te sobrepas han dado en inglés. Entonces los topics, por ejemplo, en Israel, en China, en Argentina, en Alemania, en Corea, y así. Entonces teniendo los topics con sus ideas, y teniendo el diccionario implementado con las palabras con sus ideas, y teniendo la matriz que representan numericamente las palabras de todos los documentos, podemos ver las similaridades entre los varios documentos. Yo he dicho los que, pero bueno, no creo que lo veamos apreciado porque es una matriz que nos dice mucho. Pero si vemos el tutorial con una representación un poco más simple de los resultados que deberíamos estar obteniendo. Aquí hay un ejemplo de las similitudes que tenemos, que es la similarity quiz. Ok. Y aquí, por ejemplo, una vez que se ha creado toda la matriz con el SI y la transformación, se crea, se quiere hacer una prueba de similaridad entre una frase y la colección de documentos. Entonces, la frase en este caso es human-computer interaction, es esto, nada más que una secuencia de palabras. Y lo que tenemos que hacer es convertir esta secuencia de palabras, que idealmente podría ser también un documento, a la misma dimensión, a una matriz que tenga la misma dimensión de la matriz que hemos creado antes. Entonces, estos comandos, lo que hacemos aquí es una secuencia de comandos que repite lo que hemos hecho antes, es decir, convertir esta lista de palabras a tokens y volverlos todos minúsculos, y esta sería la representación vectorial de esta frase. Después, una vez que tenemos esta representación vectorial de la frase, podemos compararla, con los algoritmos que nos dan el Jensim, con el filtro de similaridades. Entonces, el resultado que nosotros tenemos es una lista de documentos ordenada por similaridades, es decir, cada documento, cuanto más es parecido a la frase que estamos buscando. Y la cosa interesante es que la frase, la similaridad, no es necesariamente decir que la frase contenga las mismas palabras del documento, sino que la similaridad que depende de qué pasa con los topos, que depende de cómo vectorialmente considerando los topics la frase es parecida a los documentos. Y esto, entonces, nosotros hemos llegado hasta aquí, en este momento, a poner extra de similaridades, a partir de una frase o en algunos momentos, dentro de toda la colección que nos han pensado. Y creo que en el próximo desarrollo de ahora, tenemos que convertir todo lo que tenemos aquí, que son más que todo números, podemos convertir en algo útil para los demás grupos que tienen que representar estos datos. Gracias. 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 Y eso nos da una traducción muy, muy mala, pero contiene las palabras que Jetsin va a reconocer y nos dará el original. Y eso funciona muy bien. Es lo más extraño. Tenemos como 95% de éxito en este momento. Gracias. 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 Gracias.